Apple ha introducido un nuevo ajuste en el sistema iOS 17. Si el usuario olvida la contraseña recién configurada dentro de las 72 horas posteriores al restablecimiento de la contraseña, puede usar la contraseña anterior para restablecerla nuevamente. Después de ingresar la contraseña incorrecta, puede eliminar la contraseña y configura una nueva contraseña. Si no ha actualizado su teléfono móvil a iOS 17 por un tiempo, aquí hay una nueva forma de recargar la contraseña de su teléfono móvil. Eso es 4Yuki. Ábrete en Orsare 4Yuki. Conecta iPhone a la computadora. Luego descarga firmware. Desbloquea iPhone. iPhone se quita. Después de quitar iPhone, iPhone se restaura. Después de todo, activa iPhone. Configura idioma, Wi-Fi ID de Apple, este, según tus preferencias. Esta forma es más simple y cuesta poco tiempo. Si les gustó este video, por favor, me dan un gusto y no olviden suscribirse a nuestro canal. Ya está. Chao. 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 Chao.